chavales antes de continuar con el vídeo espero que todos pongáis mi código tito puyoles en la tienda de fortnite solamente haciendo esto apoyáis un montón al canal os lo agradezco enormemente y recordad que se borra cada 14 días dicho esto vamos con el vídeo i wonder what went wrong today why do I feel like I linger linger between the words to say to say the words to remember now we're here to take control over your body and over your soul we're gonna take back everything and lose it all lose it all lose it all feel it in your arms feel it in your legs feel it on your fingertips and feel it in your head just let your body go just let your body go just let your body go and move to the river yeah oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!